para tu arte porque nunca morirá tu pegado, dominicar un nido o arriba la mano esto es a todos los 157 que se ha marchado, esto es, de corazón lo llevamos en memoria de beber caballo, mi boca no la tallo, siempre represento la verdad cuando el micrófono lo agarro, y como viste esa y ya la tierra más desde afuera, 41, 6, 12, arriba la bandera, si rompen los códigos, se prenden candela como dice el naguacero, no al abuso, llévate de consejo, si quieres llegar a viejo trinitario soy, trinitario muero mi hija es de signo, soy la verdad del progustar, que es lo que he encantado arte o de atrás